Aquí ustedes van a colocar los recursos, los insumos claves necesarios que ustedes necesitan pues para solucionar esta idea. Para eso pueden usar post-its también. Aquí van a colocar cuál es su propuesta de valor. La propuesta de valor es justamente lo que ustedes están ofreciendo. Cuál es ese diferencial, cuál es ese producto, ese servicio. Lo van a colocar aquí. Aquí ustedes van a colocar las relaciones pues con los clientes, ¿cierto? ¿Cuáles son los canales que ustedes van a generar con ese cliente final que ustedes identificaron? Aquí los canales, ¿cierto? Los canales necesarios pues que se necesitan para que su idea suceda, ¿sí? Aquí van a colocar los segmentos de clientes, los segmentos de clientes a los cuales ustedes están llegando. Aquí van a colocar los costos, estructura de costos que pues su proyecto puede llegar a tener. Y aquí los modelos de ganar dinero, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el modelo de ingresos, el modelo de lucro que ustedes van a llegar a tener con ese proyecto? La idea es que ustedes coloquen por lo menos uno o dos en máximo, no llenen esto de diez, pero que por lo menos puedan segmentarse en una, una en cada una de estas que está aquí en el próximo tiempo que vamos a trabajar. ¿Está claro para todo el mundo? Más o menos. Bueno, entonces yo ya voy a pasar por ustedes. ¿Todo el mundo ya pintó este diagramita en la cartelera? Eso, entonces vamos a pintarlo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo creo que te conocí en el congreso en Barcelona, ¿no? Ustedes estaban ahí. Bueno, disculpame. Listo, todo el mundo ya colocó ahí. Entonces, vamos a concentrarnos en una, una por cada una de estas que tenemos aquí, ¿vale? Va a identificar la alianza estratégica que ustedes necesitan, la actividad estratégica que ustedes van a desarrollar, por lo menos una por cada una de las opciones que tenemos aquí. Yo ya voy a pasar por cada una de las mesas ayudándolos uno a uno. Bueno, entonces la idea de ustedes es esta de aquí, ¿cierto? Ya existe esa. Bueno, perfecto. Ya existe de los otros países del mundo. Bueno, ok. Vamos a... Aquí con la negra que ya no se van a hacer. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a intentar mapear esa idea de aquí. ¿Cuál sería la alianza principal que ustedes necesitan? ¿Cuál sería la actividad estratégica que ustedes necesitan desarrollar para que suceda? ¿Cuál sería la actividad estratégica que ustedes necesitan realizar para que tu proyecto se realice? ¿Cuáles son las actividades que en el día a día te vas a tener que movilizar para que tu proyecto se sea? ¿Cuál sería la actividad principal? ¿Cuál sería la actividad principal? Sí, exactamente, esa actividad. La actividad de eso, por ejemplo, yo sé, yo tengo un servicio, un servicio, no sé, un Skype, ¿sí? Pues yo soy el dueño de Skype. La actividad principal que como dueño es que hay que tener que hacer, por ejemplo, darle soporte y mantenimiento a la plataforma permanente. Yo me gusta, pues, mi actividad principal que yo encuentro para desarrollar mi negocio. ¿Cuál sería la actividad principal? ¿Cuál sería la actividad principal? ¿Cómo ustedes van? ¿Sobre control? Sí, ahí vamos. Listo, vale. Vamos. La actividad principal que como dueño puede hacer, pues, ya sabe, es como que la persona diga, bueno, es que yo defino mis pregones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ofrecer a los estudiantes de décimo y doce en unos juegos. Pero también sí, con la línea adicional de Colombia, los propios colegios son comunidades con una serie de problemas similares a los que planteamos acá, a los que se les podría plantear la solución de este tipo. ¿Cómo la experiencia entre colegios públicos y privados? ¿Qué tipo de alianzas necesitas que te sirvan, que te puedan ayudar para que tu negocio crezca? Si mi negocio, por ejemplo, es repartir Coca-Cola, mi alianza estratégica tiene que ser con los vendedores del punto de acción, que me ayuden a llegar allá y ofrecerla. Actividades estratégicas que me ayuden a sacar adelante el proyecto. Identifiquen una, por ahora, una estrategia, una que les pueda servir. Intenten ir colocando una en cada una. ¿Vale? ¿Cómo van aquí? Bien. Bueno, perfecto. ¿Tienen claro lo que hay que hacer, cierto? Perfecto. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Yo quiero que me veas mismo a la negociación. Yo voy ahorita solamente a pasar por algunas meses que me faltan porque estamos en la fase final de la actividad. ¿Ya ahorita qué tal? Claro. Y después ya te lo digo. Perfecto. Y ya lo vemos. ¿Vale? ¿Tienes una pregunta? ¿Sí? Dime tú. Bueno, ya nos hemos temido. Nos quedan unos 15 minutos y acabamos todo. Ah, ok. Bueno, estoy aquí. Listo. ¿Vamos a llevar gente para Cali, entonces? ¿Vamos a llevar gente de Brasil también, si quieres? ¿Sí? Sí, para llevarlos a Bogotánez. Les pagamos todo. Les pagamos pasaje. Si has hablado con Iván y sabes cómo funciona más o menos. Si quieres que yo haga una presentación, ¿está Pablo? Bueno. Eso no. Nos traemos gente de Brasil para Cali. Los llevamos a Cali. Cali. Ah, ok. Pero si me necesitas allá también, ¿no? También lo hacemos. Aquí tenemos el apoyo del ministerio que nos paga todo para los momos. Entonces, podemos hacerlo. No, tenemos la idea de hacer algunas cosas más, pero ya estamos hablando con Troy Swart de mirar posibilidades y todo. Y ya, miramos. Muy bien. ¿Y te vas para Barcelona también? Claro, no, vamos a estar allá. Vamos a ir a Barcelona también. ¿Vas a ver aquí? No, no sé. No, no sé. Voy a estar dos semanas antes en un evento muy importante en Francia sobre políticas públicas para la educación. Es parte de la actividad que hicimos un poco de divulgar este trabajo. Y hay mucha cosa para trabajar ahí. Por eso es muy importante saber qué es el ROI, el Referring Investment. Y por eso necesitamos el proyecto de dar esa información en la forma de hacer una decisión buena. Vamos a estar por aquí. También vamos a estar en la presidencia. Mañana quiere tener una presentación aquí a las 4. Ah, excelente. ¿Tiene tiempo? Por favor, claro. 4 de la tarde voy a estar aquí. Ok, bueno. Vale. Iría a verte todo. No, no, no puedes. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con nuestro modelo de negocios? Tenemos apenas 15 minutos más porque tenemos una actividad que nos espera aquí. Vale. Entonces, vamos a intentar lo siguiente. Ya todo el mundo consiguió colocar por lo menos una actividad en cada una de las cajitas que tenemos ahí. ¿Cierto? ¿Cómo van por aquí? Atrasados. Atrasados, no hay problema. ¿Cierto? Venga, a ver, los ayudo. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Cuál es la idea de ustedes? O sea, no es una idea. Es como afectamos un problema de delincuencia en una comunidad. Ah, ¿por qué no? Delincuencia. ¿Eso? Con tecnologías móviles. Identificamos que lo podemos hacer a través del dispositivo móvil, captura de video, de imagen en general, video, voz, mensajes de texto. Perfecto. Y vamos a intentar escribirlo. ¿Qué alianzas, por ejemplo, necesitas que te puedan ayudar para que la delincuencia ayude? O sea, con la Policía Nacional. Perfecto. ¿Pero el policía lo colocamos como...? ¿El que va a pagar? ¿Eres tu cliente? La policía puede pagar. ¿Tú le puedes vender esa solución? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno. Ella puede ser tu alianza. Pero también puede ser un socio. Puede ser un socio, exactamente. Puede ser un modelo de negocio. Bueno, entiendenlo aquí. ¿Cómo le vas a cobrar? ¿Cómo le vas a cobrar? ¿Intenta? Lo que se te venga a la cabeza. ¿Todo bien? O sea, no esperamos que en una hora ustedes hagan el negocio de millón de dólares, pero que tengan una idea general de cómo eso puede darse. Intenten tenerla una. ¿Cómo van aquí? ¿Bien? Estamos en esa zona. Bueno, ¿cuál es el cliente? Los clientes potencialmente podrían ser los todos. La problemática es... ¿Cómo le cobran? Exacto. ¿Cuál es la solución? La solución, intentando hacer cobertura pedagógica, información pedagógica de tecnologías para poder implementar y mitigar esos problemas. ¿Eso tendría un costo? Sí, pero no sabemos cuánto. ¿Quién lo puede pagar? ¿Quién pagaría por eso? El gobierno. El gobierno tentativamente. Perfecto. Los ingresos serían por gobierno. Perfecto. Puede ser por gobierno. Es decir, no tenemos que hablar de costos, de valores. No, acá quién paga, cuál es tu cliente, qué te cuesta, quién te genera costos aquí, cuáles son los recursos que necesitas para sacarlo adelante. Ah, ya. Coloca una ahí y ya vamos a exponerla ahorita, ¿vale? ¿Quién es tu cliente? El Estado. El Estado. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la idea? La idea es prenderle al Estado una aplicación que no solo funcione, o sea, que funcione en cualquier comunidad. Ajá. Que solucione el problema de infraestructura por medio de radio, televisión, multimedia. Eso, perfecto. ¿Cómo? ¿Sería un servicio gratuito para la comunidad? Sí. Perfecto. Entonces, aquí colocaríamos, es el Estado que me paga, el cliente. Entonces, el cliente no es el Estado necesariamente, el cliente es quien va a usar tu servicio. Entonces, es la persona de la comunidad, ¿verdad? Sí. La alianza necesaria que ustedes tienen que trabajar, no sé si es radio, por ejemplo, puede ser con algún canal de radio que ustedes tienen, con alguna emisora comunitaria. Una emisora comunitaria puede ser una alianza estratégica que ustedes consigan, ¿cierto? Entonces, intenten modelar al máximo eso, o sea, por lo menos un modelo de rápida pasada. No esperamos que en una hora hagan el negocio un millón de dólares, ¿está? Pero por lo menos que modelen un poquito de cómo es que se daría, ¿vale? Y ya en breve lo vamos a presentar. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cuál es el cliente? ¿Qué le van a vender? Perfecto. ¡Uy! Eso es muy interesante porque puede tener patrocinadores, ¿sí? Entonces, en sus estructuras, su modelo de negocio, ustedes pueden contemplar, por ejemplo, que tenga un patrocinador, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si van a definir el modelo vocacional y quieren irse para la industria, por ejemplo, no sé, automovilística, ¿sí? Entonces, puede haber alguien de la industria automovilística que ayude con información de cómo es esa industria, de cómo eso se llama marketing de contenido. Cuando hablas de modelo de negocio, ¿cómo va a captar? ¿Cómo gana plata con eso? Entonces, ¿cómo voy a captar plata con el patrocinador? Yo que hago la APA. No, 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 no. El patrocinador le va a decir al estudiante qué es lo que hacemos nosotros como lo que desea el ingeniero del sistema. Sí, pero eso te diría acá antes. Por ejemplo, el servicio podría ser gratuito para el estudiante, pero es pago por un conjunto de actores de actores de la industria que les interesa que esos niños, esos jóvenes, entren en la industria, se llaman marketing de contenido, donde la marca entra no votan. Pero en donde ella vende contenido de valor informal. Y también hay que ser realistas. Bueno, nosotros también buscamos como la forma de ganar dinero, todos buscamos eso. Pero entonces yo hago eso porque gano dinero, porque no estoy haciendo lo que en realidad me gusta. Entonces no voy a dar mi 100% aunque esté ganando lo que yo. Bueno, intenta modelar una idea y no vamos a esperar que en una hora tengamos la idea del millón de dólares, pero que por lo menos modelemos algo básico de cómo es que funciona. ¿Cómo va a ser la solución del juego? Si la propuesta de valor es en realidad… No, la propuesta de valor podría ser, no sé, la propuesta de valor del Pampaya es pan calentico a toda hora. Listo. Pan caliente a toda hora, no hace que yo le compre a Pampaya. La propuesta de valor de ustedes puede ser, no sé, información de calidad sobre orientación vocacional. ¿Cierto? Y esa es la propuesta de valor. ¿Listo? Vamos a exponerla ahora. Bueno, estamos entrando ahora en la fase final, señores. Una cosa que les estaba diciendo a todos es que, caramba, no vamos a generar una idea necesariamente completa en una hora de trabajo que acabamos de tener, ¿cierto? Lo que sí yo quiero ahora es que cada uno, le voy a pasar el micrófono a cada uno, nos descuente rápidamente, ahora sí en el elevator pitch, cuál es la idea, ¿cierto? Entonces vamos a pasar el micrófono por cada mesa, ¿sí? Y un representante de cada uno nos va a contar lo que pensaron, ¿vale? Entonces voy a comenzar con ustedes. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Nosotros identificamos un problema en una comunidad. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo apoyar en esto? Bueno, sí. ¿Puedo apoyar en algo? Bueno, nosotros identificamos varios problemas dentro de una comunidad y a partir de pensar varias tecnologías móviles, identificamos que el gran problema por votación era el de la delincuencia. ¿Qué cómo lo podríamos enfrentar a partir de tecnologías móviles? Entonces, dijimos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con captura y gestión de archivos, imágenes, videos, mensajes de texto, ¿sí? Y empezamos a hacer nuestro ejercicio y dijimos, como es una comunidad, nuestro segmento de clientes sería la alcaldía o las alcaldías locales, los ciudadanos y la policía. Para poder solucionar el problema, encontramos como grandes aliados a los operadores tecnológicos, Claro, Movistar, etcétera, medios de comunicación, la comunidad y, bueno, íbamos a poner ahí a la policía. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de su idea? ¿Por qué alguien se suscribiría a su servicio? ¿Cuál es el problema que ustedes están solucionando? Lo que pasa es que nosotros estábamos en la discusión de que nosotros no pensaríamos en una propuesta de valor en términos de empresa, sino en una propuesta de valor que fortalecería la convivencia ciudadana. El valor como tal de esta maqueta sería la disponibilidad y la facilidad del tiempo de reacción del cuerpo del Estado para regular el problema de la delincuencia, ya sea por actos de vandalismo, a actos, digamos, antisociales, como decir, escándalo en vía pública, todo gracias al operador móvil y pues nosotros simplemente venderíamos, es la idea, porque pues como tal no tendría un gran valor monetario, solamente el costo del material. Mire que hay una cosa muy interesante aquí y es que cada vez nosotros como ciudadanos nos estamos empoderando con tecnologías móviles. Cada vez, por ejemplo, con una solución como estas, tenemos la posibilidad de reportar un problema, de reportar un hueco que hay en la calle. Oye, con celulares que tienen cámara y que tienen GPS, por ejemplo, podemos geolocalizar literalmente problemas. Hay un proyecto de la Fundación Telefónica en donde hay un aplicativo en donde se puede geolocalizar el trabajo infantil. Eso puede ser apenas un servicio y puede ser gratuito para todo mundo, en donde pues en este caso sería el Estado que podría pagar. Entonces, bueno, un aplauso para nuestro primer grupo. Bueno, por aquí. Entonces, ¿quién va a ser el presentador? Edwin. Edwin, ¿qué nos va a vender, hombre? Bueno, buenas tardes para todos. El grupo generó varias... La gran mayoría estaban enfocadas hacia mitigar problemas de, bueno, de orden social. Nos inclinamos para intentar dar solución a problemas que estuvieran orientados hacia mitigar la violencia a través del pandillismo. Entonces, si la podemos colocar para ahí, para todos. Bueno, como alianzas estratégicas encontramos que deberíamos tener una participación a través de los organismos de control y vigilancia, de los medios de comunicación, del Ministerio de las TICS, de la Secretaría de Educación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Tuvimos dos características. No sabíamos si enfocarlo hacia la denuncia, intentar generar una especie de aplicativo sobre la denuncia para intentar mitigar el problema o irnos desde la parte pedagógica para intentar alcanzar ciertos sectores de la población que típicamente no tienen este acceso. Entonces, como actividades estratégicas, intentamos acercarnos a la formación pedagógica para desarrollar el aplicativo a través de lúdicas. Entonces, no alcanzamos a llegar si lo hacíamos a través de un juego o si lo hacíamos a través de otro tipo de aplicativo. Los recursos, bueno, estarían orientados para que se implementara la cámara y para que hubiera una diversificación a base de, a través de un centro de datos que pudieran ser manejados a través de, pues, de las mismas redes. La propuesta de valor, en esencia, era mitigar el problema desde la formación ciudadana, desde la implementación de recursos pedagógicos desde el aula y orientados a través de la comunidad desde los mismos recursos móviles. Los canales, bueno, la página web, las redes sociales en términos generales, Market Map, los segmentos de clientes, básicamente quienes serían los colegios, intentando llegar a los pequeñitos desde los pequeñitos y luego hacer un alcance a través de la escuela para toda la comunidad. Los ingresos, bueno, estarían orientados inicialmente desde el gobierno nacional, donaciones, ONG y muy importante, vincular a los operadores de las redes móviles, porque básicamente ellos son los que sostienen toda la información que de una u otra manera se mueven. Los costos, bueno, estarían orientados sobre los profesionales que integrarían o desarrollarían estos aplicativos y el mantenimiento mismo. Mire que hay una cosa muy interesante cuando estamos hablando de concientización y cuando estamos hablando de crear campañas ciudadanas, ¿sí? A veces uno dice, no, caramba, pero es que eso lo tenemos es que multar, eso lo tenemos que aplicar el rigor de la ley para que las personas se eduquen. Es un camino, pues, de pronto antiguo que puede ser tomado, pero las campañas educativas como ellos presentan son una estrategia muy interesante y más aún cuando incluyen ese elemento de juego, ¿sí? El juego y la lúdica hoy son estrategias muy fuertes para desarrollar cualquier tipo de actividad educativa, ¿sí? Estamos hablando de gamificación y, pues, justamente a través de un juego, si conseguimos conectar eso, pues, tendríamos una idea muy interesante. Un grande aplauso para el segundo grupo. Bueno, vamos por aquí, vamos a intentar, recuerden que vamos a ser muy concretos. Entonces, vamos a presentar cuál es la oferta de valor, ¿cierto? Cuál es el cliente y, bueno, cuál sería el modelo del negocio. Vamos a concentrarnos en estos tres elementos aquí ahora para ganar tiempo. Bueno, nuestra propuesta es, vamos a generar una plataforma que nos va a permitir crear redes sociales locales, o sea, no queremos crear una red social para llegarle a todo el mundo, sino vamos a crear redes sociales para la comunidad. ¿A quién le vamos a vender nosotros ese producto? Al gobierno, a lo que son las alcaldías, a lo que es la alcaldía local, para que ellos lo que hacen es comprar, y ahí es donde hablo del modelo de ingresos, básicamente ellos nos empezarían a pagar a nosotros un modelo de licenciamiento, pagan una licencia por casa de la comunidad y por un determinado tiempo, por ahí entraría plata y también entraría plata por la parte de la publicidad. O sea, como en esa red social vamos a vender publicidad y la publicidad también estaría enfocada al comercio que está ubicado en esa zona. Básicamente, pues dentro de los partners que necesitamos, pues están todo lo que es el sector de gobierno, el sector educativo, las ONGs y, no sé, algo más era lo que vamos a hablar. Realmente nuestro gran diferenciador es que estamos, o sea, vamos a crear redes sociales centradas en las necesidades propias del contexto, o sea, no es para cualquiera, sino es para, o sea, es como un mini proteccionismo, por decir algo. Hay una cosa muy interesante con redes sociales y es que cuando usamos el poder de las comunidades, el poder de las redes, para discutir problemas locales, estamos usando movilización ciudadana para que eso suceda. A veces esperamos a que todos los problemas vengan del gobierno, a que todos los problemas vengan de nuestro alcalde, ¿cierto? Pero hay muchas iniciativas que podemos generar a través de movilización ciudadana. Y esa movilización ciudadana se puede dar a partir de redes sociales y son caminos que, pues ya perfectamente podemos trabajar. Sí, entonces de pronto sería mi firma para el grupo y, bueno, un aplauso para nuestros emprendedores. Voy a ir por aquí, entonces nos falta un, dos, tres y cuatro, ¿cierto? Vamos entonces a dar el paso para ustedes, por favor. Hola, mi nombre es Milton Rojas. Bueno, es una idea que ya, creo que ya existe en otra parte del mundo, en varios, que es la parte de la salud con videoconferencia por Skype. Pero, bueno, la idea nuestra es de que, me dices tú en alianza como tal, ¿no? La alianza clave para nosotros son los operadores, los operadores móviles. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos hagan una tarifa plana para tener este movimiento de, digamos, de información entre el cliente que, digamos, el usuario que es el enfermo y con su médico. O sea, necesitamos que no sea una tarifa normal. Porque o puede estar el médico en su carro y tiene que utilizar el 3G, pues el 3G le están cobrando, contándote que hay algo generalizado con eso. Digamos, el modelo de negocio, ¿cómo sería? Sería gratis, como tal, una consulta general, como tal. Y ya, la parte ya de especialistas, especialistas nacionales o internacionales, ya sería un premio. O sea, algo ya que tenía que ser de pago. O sea, ¿cómo manejaríamos nosotros? Una base de datos de médicos especialistas a nivel nacional, suramericano, latinoamericano, internacional, para cada una de las enfermedades. Entonces, personas que tengan mucho, o sea, un tratamiento más especializado, empezamos ya a correr esa parte. Digo yo, ¿no? Hay una cosa muy interesante que este grupo abordó, que es salud móvil. Salud móvil es quizá uno de esos segundos nichos también con educación móvil que está creciendo de una forma exponencial. Porque, evidentemente, ¿cómo yo puedo hacer uso de un dispositivo como estos? Pues para trabajar en salud, para consultar a un especialista, ¿cierto? Entonces, una idea bien interesante y que, sin duda, pues en el tema de salud necesita bastante trabajo. Hay temas, por ejemplo, en salud de bienestar, ¿cierto? A veces, cuando uno habla de tecnología y salud, hay un miedo ahí, pues, que es natural porque es delicado, es mi vida, ¿verdad? Pero hay muchos elementos que están más orientados a bienestar, por ejemplo, o en el contacto con especialistas que ya son reales y que están certificados por detrás que pueden apoyar. Entonces, es una idea muy interesante y salud móvil es un nicho delicioso para explorar. Un aplauso para el grupo. Bueno, la aplicación de nosotros es orientada a apoyar a la escuela, pero después de la escuela. O sea, ¿cómo hacemos para combinar una serie de eventos culturales que van a suceder por fuera? ¿Qué es la aplicación de la escuela, aplicaciones, recursos educativos? Pero, ¿cómo puede acceder un estudiante después de la hora de clase a dichos recursos? Entonces, lo que queremos es plantear como generar una pequeña aplicación en donde haga esa comunidad, como decían, de pronto un paro para participar, pero es una comunicación generando una aplicación que incluya, nosotros decíamos como recursos o sí, recursos claves, generando un equipo de trabajo con sociólogos, ingenieros, diseñadores, que me permitan llegar realmente con una comunicación asertiva a cada gente dentro de su dispositivo. ¿Listo? Entonces, desde allí, obviamente, las actividades claves, desarrollar estas aplicaciones, nuestros aliados estratégicos son secretarías, el MEN como tal, y la Junta de Acción Cumular, porque tenemos que partir desde ahí. No sé qué vas a agregar. Los recursos, pues, es una aplicación integrada, entonces tenemos el video, el audio, vamos a utilizar las emisoras comunitarias, llegan podcasts, y lógico que estos recursos van a estar en la nube para que el estudiante pueda tener fácil acceso a ellos. Mire que una cosa bien interesante que veo en esta idea, y es que, bueno, de un lado los servicios por fuera de la escuela, cada vez se van a comenzar a ser más pertinentes. Hay un modelo incluso pedagógico que está tomando una fuerza interesante que se llama la sala de aula invertida. ¿Cómo funciona eso? Los contenidos yo los veo en clase, disculpa, en casa. Yo no voy al colegio a ver los contenidos. Y la tarea yo la hago en la escuela. Entonces, es completamente lo contrario. Y asociado, por ejemplo, a esas posibilidades de servicios que puedan prestarse fuera de la sala de aula, me gustó mucho también el tema de conectar otros canales, conectar la radio comunitaria, conectar la TV. Si en la medida que consigamos maximizar el poder de comunicación que tenemos con diversas medias, tenemos un transmidi. Transmedia tiene un poder grandísimo de impacto. Un aplauso para el grupo. La problemática que nosotros abordamos fue la indiferencia y la propuesta es desarrollar como una galería fotográfica en la que se puedan evidenciar las problemáticas y esas galerías poderlas compartir a través de las redes sociales. Es como una fotodenuncia en las redes sociales y ahí transmitirles además medios como la radio y la televisión. Bueno, mire que hay una cosa interesantísima aquí cuando se trata la indiferencia y cuando se tratan problemáticas que me trajo a la memoria. Una chica en Brasil que creó una página en Facebook para reportar los problemas de su escuela pública. Ella hoy tiene más de 400 mil seguidores en su página y lo que sucedió es que ella comenzó a reportar la silla está rota, en mi escuela hoy no vino el profesor, hoy mandaron un suplente y no nos dio clase. Y comenzó a tener tanto trabajo y comenzaron a evidenciarse problemas que existían dentro de la escuela y comenzaron a ser resueltos a partir de esa movilización que la consiguió. Cuestiones como indiferencia, cuestiones como movilización de fotografías a partir de redes sociales tienen una circulación muy grande dentro de esas redes y es un canal excelente para trabajar. Quiero darle un aplauso también a este grupo. Muchas gracias. Y finalmente... Buenas, mi nombre es Wilfredi. El problema que nosotros vimos fue que cuando uno está en el colegio uno dice yo quiero ser tal cosa, pero sale de 11 y no sabe qué hacer. Entonces la idea de nosotros es proponerles a los estudiantes de 11 y 11 una aplicación para que ellos puedan definir el rumbo de su carrera profesional. Entonces nuestra propuesta de valor es que puedan hablar con profesionales a través de una aplicación, que ellos les... conexiones con... Digamos, si quieren ser deportistas entonces que Falcao les vote el tip para que ellos definan a ver si se van a ir de futbolistas o no o los mejores ingenieros también que les aporten eso. Que haya como un juego de roles en los que puedan interactuar. Digamos, bueno, qué pasaría si me voy como abogado entonces que pueda jugar de tal manera que pueda ver cómo trabaja un abogado a ver si le gusta eso o no. El modelo de negocio es que las empresas aportan información para los estudiantes. Entonces le... Digamos, no sé, como Mercedes Benz aporta información sobre lo que hacen los ingenieros, sobre lo que hace la parte de negocios de mercadeo como para que los estudiantes puedan ver eso. y esta información vendérsela a las universidades para que como que lleven al colegio a los estudiantes propuestas sobre las carreras que ellos están ofreciendo. Mira que aquí llegó un modelo de negocio que es interesantísimo que se llama marketing de contenido. Alguien ya oí hablar de marketing de contenido. Funciona de la siguiente forma. Yo tengo cosas que representan a una marca, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Mercedes Benz, pues está todo el conocimiento que Mercedes Benz tiene en torno a eso. Mercedes Benz no me va a vender exactamente una marca, bueno, ella va a tener una participación con su marca, pero lo que ella me va a vender es know-how, ella me va a vender cosas que representan la vida dentro de una industria como esta. Es un modelo muy interesante que se puede extender para diversos negocios en donde las marcas hacen presencia con contenido, hacen presencia con contenido de valor, con información relevante, no apenas con un banner que aparece en el medio de mi navegación y que me incomoda, ¿cierto? Es como la marca consigue llevarse a vender valor y eso es muy interesante que vale la pena explorarlo. Entonces, bueno, señores, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber participado de esta experiencia, ¿cierto? Sin duda es algo, pues, caramba, en una hora y media haber llegado a tantas ideas diversas, pues espero que haya sido valioso para ustedes y bueno, pues, termine de aprovechar el evento y un grande aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.